Osvaldo, nuestro compatriota, querido Osvaldo Laporte. Embajador uruguayo en Argentina, realmente, junto con Natalia Oreiro. Dos grandes embajadores de la cultura uruguaya. Sí, 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 sí. Pero de la cultura, metafóricamente. Y de la acción. Metafóricamente estamos muy bien representados del otro lado del charco con Osvaldo Laporte, igual que Natalia Oreiro. Pero vamos a ver ahora a Osvaldo Laporte charlando con Ana Laura, porque está dirigiendo el unipersonal que actúa su esposa, Viviana Saez, casi otro apellido. Viviana es quien actúa en este unipersonal, que dirige Osvaldo, que se llama ¿Siempre con el mismo hombre? Les pregunta. Y bueno, charlaron sobre la película que estrena Osvaldo, que se llama Bandido. Escuchemos qué dice esta pareja. Bueno, felicidades. Gracias, gracias por estar y acompañarnos. Sí, la verdad que un gran desafío para mí, porque es la primera vez que hago un unipersonal donde canto, actúo acompañada por María Rojín como actriz invitada, que es excelente, y por Agustina Ares. Es como stand-up, ¿no? También. Entonces era un gran desafío. Y bueno, acompañada de la mano de mi chico como director, AES sacó lo mejor de mí. Y la verdad que estoy feliz. Me encantó porque hablas y recorres parte de la historia de cómo se conocieron, de cómo es Osvaldo, un poquito. ¿Cómo es Osvaldo? De cómo nos conocimos. Salpicamos, lo contamos todo. Salpicamos todo lo que se puede contar. Parte de mi adolescencia con otros chicos. ¿Celoso la por? Sí, es un poquito celoso. No, no, somos de cuidarnos, somos de, así como yo digo, marcó territorio. Pero está bueno también. Creo que todos marcamos. Yo también marco territorio. Pero está bueno que también siga existiendo episodios de celos adultos, obviamente, ¿no? Porque, bueno, eso también es parte de la continuidad en tantos años juntos, ¿no? Porque si no se celara también, entonces no hay interés. Bueno, y en plena pandemia, un estreno bandido en el Bafisi y unas críticas muy buenas para vos, Osvaldo. Estoy feliz, sorprendido. Era una sinactura pendiente del cine y debutar en el Bafisi y en cuarentena. Muy feliz, muy feliz, sorprendido con las devoluciones. Sorprendidísimo con las devoluciones. Bueno, y cuando Osvaldo dice sorprendido con las devoluciones, tiene quizás que ver un poco con esto de que la carrera del artista es un poco ingrata. Porque uno corre por llegar, después por mantenerse y después por romper con ciertas cosas que tiene que ver con el galán. Creo que justamente como protagonista de este género, telenovela, telecomedia, para los intelectuales o intelectualoides, como yo les llamo, un género menor, siempre mi preocupación fue sorprenderme, sorprender al público, pero que esos personajes no fuesen el galán acartonado, sino que fuesen personajes terrenales. Pero yo siempre estuve abierto. Yo creo que son ellos que estuvieron cerrados a la posibilidad de ver. Mis puestas en escena es para que Doña Tota venga a ver poesía y que la poesía no la asuste a Doña Tota. Doña Tota es mi mamá, tu mamá, la mamá de Viviana, el público que no se atreve a ir a ver un espectáculo intelectual porque cree que no lo va a entender. El teatro se debe hacer en cualquier rincón del planeta. Basta de sectorizar teatro independiente, teatro off, teatro comercial. O sea, basta. El cine es cine, punto. Yo soy trabajador del arte. Yo no tengo la culpa que no veas teleteatro porque creés que es un género menor. Ahí está vos, Baldo Laporte. Interesante lo que decía. Muy interesante lo que decía sobre el teatro. Me llamó la atención que es la primera película que él hace. ¿Qué él hace? Mirá vos, no sabía, pensé que había hecho alguna. Es más de telenovelas, de teatro. Sí, pero pensé que por ahí alguna había hecho, pero no. Claro. Bueno, y cuando se filtró en Argentina la lista de vacunados VIP, estaría Osvaldo Laporte en esta lista y le cuenta a Ana Laura qué es lo que pasó realmente. Se armó revuelo también por la vacuna, que estabas ahí con tu grupo de compañeros y alguno dijo, no, porque a Osvaldo le ofrecieron, en realidad había sido una idea que había de vacunar a la gente que estaba trabajando, ¿no? Sí, pero eso es la mala leche de siempre. Esa famosa grieta que dicen, ya saben cómo soy, yo soy esto. Y a veces por ser esto he recibido cachetazos porque se confunden. Creen que soy estúpido, pero no. Yo he recibido una charla así y el colega tuyo me dijo, ¿te vacunarías? Sí, es más, me la ofrecieron, fue eso. Y esa nota fue tres semanas antes del quilombo con el ministro que rajaron, no se fue, no entendí nada. Eso fue un lunes y el domingo anterior salió esa nota y claro, las malas leches dijeron, investiguen a la por, está en la lista de vacunados VIP. Sí, estoy en riesgo, por supuesto, porque estoy grande, pero cuando me llaman, me desperté y había un montón de llamados de prensa y un colega amigo así me dice, mirá Osvaldo, está circulando esto. Mandé un audio diciendo, chiquilines, esto fue así, estábamos previo a la función de teatro de Rotas de Amor, vino la productora a decirnos, chicos, ustedes se vacunarían porque hay una posibilidad de vacunarse. Sí, sí, no sé, déjame hablar con mi médico porque yo soy alérgico. Y ahí quedó, ahí quedó. Ahora, cuando digo de mala leche, es mala leche. ¿Por qué? Porque ese audio omitieron que yo dije, vino la productora, la productora nuestra, fue camarín por camarín, entonces el titular era Osvaldo Laporte, contó que le ofrecieron ser en la lista de la vacuna VIP. Entonces enfrenté a ese medio de prensa, lo enfrenté. ¿Por qué? Porque me cansé, y a esta altura de mi vida me cansé de quedarme callado por miedo a... No, basta. ¿Cuánto hace que no cruzan el charco? Oh, un montón, tenemos muchas ganas. Tenemos muchísimas ganas, obviamente ella no puede, pero bueno, yo siempre le digo, tenés que nacionalizarte uruguaya. La gran parte de mi corazón está en Uruguay. Está, está, está. Hay muchísimas ganas, puedo tirarlo como primicia, ¿no? Bueno, obviamente están pidiendo la película, así que eso me dio muchísima alegría para admitirla en Uruguay. Me han llamado para hacer teatro en Uruguay, pero con Uruguay, con uruguayos. Eso me ha dado muchísima alegría y bueno, hay proyectos en Uruguay, hay proyectos. Y tengo un problema gravísimo, gravísimo, y es que no puedo tomar mate si no es con yerba nuestra, Uruguay. Ay, yo tampoco. Y acá está tan cara. Perdón, ¿me pareció a mí o nos pidió que le mandáramos el servicio? Sí, estaba mangueando. Estaba mangueando, ¿cuánto le aportó? Nos mangueó. Le vamos a mandar, fue un mensaje subliminal. Si alguna marca quiere traernos una fundita, se la mandamos.